Buenas tardes. Buenas tardes a todos, todas, todes, los que estén por ahí. Hoy estamos en otra de las charlas que forman parte de estas jornadas que estamos llevando adelante hace un par de días ya desde la facultad, que son la jornada Pablo Freire, en homenaje al 100 aniversario y al nacimiento de este educador. Y hoy tenemos una invitada súper especial, tenemos a Grecia Villalba, que es docente trans y militante, compañera de La Matanza. Es un orgullo poder empezar a discutir género en torno a las claves pedagógicas y la verdad es que estoy súper interpelado por esta charla. Para los que no me conocen, soy Cristian del Centro de Estudiantes, también formo parte del Centro de Masculinidades, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Género de la Facultad. Así que súper atono con el tema de la charla de hoy. Le voy a dar la bienvenida a Grecia, que se presente, que pueda comentarnos un poquito, bueno, quién es, qué hace, cuál es su labor. Y si quieren, después empezamos con la ronda de preguntas para los que quieran participar. Por ahí, si alguno se anima a prender el micrófono y quiere hacer una pregunta, y si no, vayan dejando por chat. Bueno, bueno, primero agradecer, siempre agradezco las invitaciones, y todo lo que tenga que ver con educación, a mí me interpela muchísimo, me encanta, digo, así que nada, agradecida por la invitación, básicamente. Sí, mi nombre es Grecia Villalba, soy docente, soy una mujer trans, siempre digo, no lo elegí, es lo que me tocó, pero sí elegí poderlo decir y poderlo vivir. En un contexto social difícil en su momento, porque bueno, recién a partir del 2010, con el gobierno de Néstor, hemos empezado a estar más presente en lo institucional y en los derechos, como el patrimonio igualitario en ese entonces, y después la ley de identidad de género en el 2012, donde todas las personas trans hemos abrazado con fuerza ese derecho, y hemos logrado tener nuestro cambio de identidad de género, que fue, en mi caso, fue algo muy emocionante y muy lindo, la verdad. Soy docente ya hace mucho tiempo, este año estoy cumpliendo 15 años en la docencia, así que la escuela me contuvo, me abrazó, cuando digo la escuela, básicamente voy a poner el acento en mis alumnes, que supimos encontrarnos, digo, ¿no? En el salón, supimos encontrarnos, y no era solamente el contenido, sino también era compartir nuestras historias de vida, entender y comprender que es a partir del respeto que podemos hacer cualquier construcción, y que es posible soñar, que es posible creer, que es posible encontrarnos en las diferencias, porque iguales no somos, pero sí entendemos que la escuela, y en este caso la educación, tiene que construir y desconstruir miradas para poder acercarnos a esa construcción de identidades que son nuestros y nuestras alumnes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Muchos años dentro del sistema educativo, y para mí sigue siendo lo más importante que me pasó en la vida. Más allá de que mi historia fue transformándose en el camino, hoy para mí seguir en la escuela es algo muy lindo, también aprender a que la escuela te da esas herramientas también para poder militar, para poder tener empatías, para poder mirar, y para poder luchar por aquellos derechos que faltan, y por aquellos derechos que están y que muchas veces no se ven reflejados en la práctica, en las prácticas institucionales, ya sea en salud, ya sea en educación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Las personas trans seguimos siendo una estadística en cuestiones muy negativas, y hay que trabajar mucho, y hay que militar mucho, y hay que comprometer mucho a las instituciones para poder achicar esa brecha negativa. Y bueno, ese es mi compromiso hoy. Entonces, ayer cuando me tocó charlar un poquito, estamos acá en La Matanza con Expo Joven, también estoy ahí en la Secretaría de Juventudes, en un área de género y diversidad, y me toca ser también candidata a consejera escolar acá en el distrito de La Matanza, y siempre la primera en algunas cuestiones. Soy la primer docente trans, sí, por la cantidad de años, porque en ese entonces era la primera que aparecía tomando horas en un acto público, o acercándome a las secretarías de SAT, para tomar horas o en las escuelas para pedir que se respete mi nombre autopercibido, porque no había ley de identidad de género en ese entonces, les hablo 2006-2007, con mi lucha de tener mi DNI a través de un recurso de amparo que nunca llegaba y nunca llegaba, y a la final mi DNI llegó en el 2012 con la ley de identidad de género. Con proyectos institucionales educativos muy lindos que lo fuimos trabajando, como en Jóvenes y Memoria, que es un proyecto que lo trabajaban muchos en las escuelas, y fue Jóvenes y Memoria que me permitió también con mis alumnes poder pensar en un proyecto a continuación. Me acuerdo que en el 2015 habíamos empezado a trabajar género y diversidades a través de ese proyecto, y cuando terminó el proyecto lo seguimos trabajando en la escuela. Y surge Diversidad Transformar, que es la organización que hoy hace, y cuando digo hace, es acciones todo el tiempo en acompañamiento a nuestro colectivo. Y eso es algo que me llena muchísimo de amor, y ver a mis compañeras y compañeros y compañeres en cada eje, cómo acompaña en educación, en salud, en la parte asistencial, en los proyectos masculinidades. Digo, hemos empezado a tejer proyecto por proyecto, y hacer ese puente imaginario, digo, entre el territorio y el espacio de organización y el Estado. Y el Estado que también, yo siempre digo, celebro muchísimo las instituciones que se crearon como los ministerios, tanto el nacional, el provincial, digo, las secretarías en los estados comunales que tienen género y diversidades, bueno, Matanza tiene su secretaría, Juventudes también trabaja diversidades, donde me toca estar hoy teniendo una participación. En la provincia con María, con la senadora María Reigada, estamos trabajando también en la parte del equipo de asesores. Si bien es algo más teórico, bueno, proponemos ahí que se pueda mejorar y que se pueda revisar posibles leyes para fortalecer el acompañamiento a nuestro colectivo. Así que, estoy un poquito en cada cosa, digamos. Es lo que me toca hoy. Veremos qué pasa, todo lo que sea para aportar a nuestro colectivo, le damos para adelante. Y desde tu rol de educadora, si bien sabemos que hay una ley vigente de ESI, que está desde el año 2005, sabemos también que no se aplica de forma íntegra en todo el país. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tenés para incluir la agenda de género y la agenda de diversidades en el aula, por ejemplo? Mira, yo lo que creo con respecto a lo que vos decís como limitación, lo que limita siempre es el prejuicio. Y el prejuicio está muy arraigado a lo generacional. Digo, depende de las edades. A mí en particular, me pasa que cuando hablo de ESI hoy en las escuelas, impacta muy positivamente en mis alumnes. Pero en mis compañeros y compañeras y compañeras profes, no. Hay una cierta resistencia, y sí tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia y una cuestión cultural. Digo, es más fuerte eso que la ley. Si lo tenemos que pensar objetivamente, digo, sí, trabajemos educación sexual integral en las escuelas, hablemos de sexualidad, hablemos de género, hablemos de diversidades, hablemos de qué importante es poder cuidar el cuerpo, por qué es importante la ESI en jardín, en primaria, en secundaria, por qué es importante la ESI en los terciarios y en las universidades, por qué todas las profesiones tienen que tener perspectiva de género. Y ese creo que es el debate que tenemos que poder dar y poder revisar la ley de educación sexual integral, porque nuestra ley de educación sexual integral, si bien es una ley bastante interesante, no deja de ser primero una ley binaria y biologista. Digo, porque hasta dónde hablamos de educación sexual integral y siempre fue históricamente bueno, cómo colocar el preservativo, qué pasa con los cuerpos, los desarrollos en función de las edades, digo, la pubesencia, la pubertad, digo, la mirada de la ESI va por ese lado. Los anticonceptivos, digo, los tipos de enfermedades de transmisión sexual, que está genial que se pueda trabajar y está genial que se pueda hablar de esos temas en las escuelas. Pero, ¿qué pasa con los afectos? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con la identidad? Porque en las escuelas se construye la identidad, nuestros alumnes construyen su identidad. Y nosotros, que somos profes, somos referentes y acompañamos a las construcciones de identidad. Hay mucho para trabajar. Yo lo que creo, con respecto al tema de la ESI en las escuelas, que hay que poder pensar en determinados programas o proyectos que les permita, que permitan una bajada institucional y se pueda trabajar en todos los espacios educativos y trabajarlo de una manera muchísimo más integral. Esa parte que tiene que ver con lo integral de la ley se vea reflejada en la práctica y en las acciones. ¿Por qué es importante que la ley de educación sexual integral aporte positivamente y impacte positivamente dentro de las instituciones educativas? Porque hablamos de diversidades. Y en estas diversidades, que no somos todas las personas iguales, tenemos personas que sienten, tenemos personas que sueñan, tenemos personas que piensan, y también tenemos personas que, dentro de estos pensamientos, muchas veces sufren la discriminación por una cuestión de género. Entonces, la discriminación no tiene que ser nunca un condicionamiento para que no accedan a la finalización de estudio, o no piensen que es posible que después del secundario los espere un terciario o la universidad, o lo que sueñan, o lo que les gustaría lograr como carrera, como profesión. Hay un debate que es importante que se dentro de las instituciones educativas. Para mí, es y sexualidad, género, tiene que ver con los sentimientos, independientemente de que lo podamos mirar desde una cuestión más biologista. Entender que la orientación sexual, y el género, y la identidad de género, forman parte de los sentimientos. Entendiendo que el cuerpo, obviamente, cumple una función biologista, pero nunca un pene y una vagina va a determinar tu género. Y en torno a eso, ¿cuáles son las principales demandas que por ahí te llevan las nuevas infancias y las nuevas adolescencias al curso, por ejemplo? Mira, la demanda tiene que ver más con la persona adulta que con las niñeces y las infancias en sí. Como es una cuestión generacional, el género, por suerte, se empieza a naturalizar más en esas generaciones de infancias y adolescencias. Ahora, si yo recibo algún llamado en alguna escuela, siempre es algún profe o alguna profe, o algún dire que no sabe cómo manejarse porque tiene un alumno o un alumno de trans en su escuela. O una dire que es porque el alumno, no vamos a nombrar a nadie, pero me ha pasado, hace muy poquito, un adire no quería nombrarlo a un varón trans por su nombre autopercibido, porque no tenía el cambio de identidad de género. Y cuando hacemos estas cosas, lo hacemos desde el no conocimiento. Pero no el no conocimiento, porque me cuesta comprender, sino porque tal vez nunca me animé a leer la ley de identidad de género y poderla interpretar. Digo, ¿por qué? Porque es un derecho, y es un derecho de las personas trans. Entonces, cuando no estoy respetando la identidad de género, independientemente del DNI, entonces hay algo que tenemos que revisar. Y si lo hacemos en la escuela, lo tenemos que revisar muchas veces. Y eso sí, sigue pasando en las escuelas. Entonces, digo, ¿por dónde va la resistencia? Y es algo que siempre lo pienso. Digo, ¿qué nos pasa a las generaciones que estamos más grandes que nos cuesta comprender y mirar? Digo que las diferencias existen, y que por suerte, la cultura y nuestra sociedad hoy permite que aquellas personas puedan florecer y puedan vivir su sexualidad desde un lugar más libre. Que tal vez a mí no me pasaba cuando yo era chica. Vos imaginate que jamás se me hubiese ocurrido decirle a mi mamá o a mis abuelos, me siento una nena. No me siento un varón, me siento una nena. Pero eso no lo podía decir. Entonces yo lo tenía que callar. Y a la vez me lo tenía que cuestionar, porque lo que yo sentía estaba mal. Porque iba al revés de lo que la sociedad y la cultura me decían. Y digo, eso estaba mal. Entonces también me tenía que castigar por pensar, por sentir distinto, digamos, a lo que estaba establecido como... desde la biología. Lo fui desconstruyendo y lo fui resolviendo y me fui liberando con el tiempo. Digo, con el tiempo fui encontrándome y fui rompiendo el prejuicio más grande que era el mío. Ahora, es mi prejuicio y también es el prejuicio de los demás. Digo, en la vereda del frente tengo personas que me van a mirar, que me van a exponer, que me van a acordar. Pero si no estoy preparada para dar la pelea que tiene que ver conmigo, decir, bueno, yo soy Grecia. Y era como yo te dije hace un rato. ¿Soy una mujer trans? Sí. No, no lo elegí. Porque muchas veces también dicen, sí, la sexualidad es una elección. La sexualidad es una elección y es algo que yo me replanteo también. ¿Puedo elegir la sexualidad? ¿Qué puedo elegir y qué no puedo elegir? Ahora, yo digo, si yo hubiese podido elegir la sexualidad en su momento, cuando era una niña, cuando era un adolescente, no hubiese elegido ser una mujer trans. ¿Y por qué no hubiese elegido ser una mujer trans? Porque lo sufría. Porque no me aceptaban los grupos. Porque no iba a lograrte, no iba a cumplir con lo tradicional de la cultura como una fiesta de 15, ponele. O mi novio no me iba a pasar a buscar por casa, me iba a tomar la mano y todo el mundo me iba a mirar y iba a estar todo bien. No. O sea, yo me tenía que esconder. Tenía que esconder lo que sentía y a la vez tenía que fingir lo que no era. Entonces, ¿a quién le gustaría elegir eso? Creo que a nadie. Entonces, ahí es donde vos comprendés qué importante es poder decir, bueno, no, la sexualidad no se elige. Puedo elegir otras cosas. Si tengo plata, puedo elegir qué comprar. De la sexualidad, lo que pude elegir es hacerme cargo de quién era. Entonces, un día dije, sí, soy Grecia. Es lo que siento. Y voy a elegir vivirlo. Y voy a elegir empezar a vivirlo como siente mi corazón. Y más allá de lo que puedan pensar, y más allá de lo que puedan decir, y más allá de que escuchen muchas veces de qué está mal, y más allá de que no me incluyan en determinados grupos, o más allá de que nunca pase ese novio o que me podría pasar a buscar, y me tomé la mano y demos una vuelta. Digo, más allá de todo eso, que socialmente y culturalmente siempre ha estado naturalizado para las personas heterosexuales o cis, y en mi caso, no. Y te hablo, qué sé yo, de los ochenta, de los noventas. Te hablo de ese entonces. Y la sexualidad te expone. Todo el tiempo te expone. Y cuando hablamos de la identidad de género, te expone el doble. ¿Por qué? Porque siempre nos ven y nos piensan como un estereotipo. Y dentro de la diversidad de género están los estereotipos, digo. ¿Por dónde pasa la discriminación? Por un chico gay que es afeminado. ¿Por dónde pasa la discriminación? Por una chica lesbiana que está masculinizada. Y los conceptos, ¿no? Que lastimas. Marica, marimacho, esto, que el otro, que... Yo lo sufría cuando era chica. A mí me parecía cruel. Hoy lo miro desde otro lugar, lo siento desde otro lugar y lo milito. Lo puedo militar. Lo puedo comprender. Y siento que puedo abrazar a aquellas personas que se sienten muchas veces cuestionadas o lastimadas por una cuestión de género y la discriminación aparece ahí. Como algo, no sé, terrible. No ser normal, ponerle. Muchas veces. Y sí, me tocó por ahí... Digo, cuando hablaba recién de los derechos, me acuerdo que empecé a sentirme más segura y más libre cada vez que había un acontecimiento, ¿no? Y el primer acontecimiento fue la ley del matrimonio igualitario y ustedes no se imaginan la emoción que tenía. Y decía, qué bueno, porque yo debuté en la escuela en el 2006, más o menos, y tenía que plantarme ahí, tenía que entrar a la escuela y obviamente mi cambio de identidad de género no existía, no estaba, no había posibilidades, pero yo era la profesora para mis alumnes y era la seño para la primaria. Entonces, yo lo único que pedía que en el libro de firma donde firmamos los y las profesores cuando entramos a las escuelas es que se respete mi nombre autopercibido. Entendiendo que obviamente que la secretaria va a tener mi datos reales, pero no voy a estar expuesta. No, no, entonces eso también es algo que donde me tuve que plantar y lo tuve que hacer. Recibir mi diploma de egresada, por ejemplo. También se lo pedí, me acuerdo al secretario del profesorado y le dije, mira, yo voy a venir a recibir el diploma, pero no con el nombre de varón. Porque si me van a imprimir un diploma con el género que no me siento, no, no iba a ir. Entonces, la escuela accedió y pude ir a recibir mi diploma y a recibir mi ramo de flores que un tío mío me había llevado. Y ese día sí era como una diva, eso me pasaba que estaba como muy feliz. Y abrirse el camino es difícil, no es fácil. Y yo con esto no quiero especular ni nada, pero digo, cuando hablamos de minoría, no hablamos de que somos pocas las personas que formamos parte de la diversidad de género, simplemente estamos hablando que somos minoría para un sistema. Digo, un sistema que pareciera que le cuesta desconstruirse más allá de los derechos y las instituciones que hoy tenemos, porque si no, no tendríamos datos duros, en este caso de las feminidades trans, como en educación y en salud. En salud que es terrible, porque creo que los últimos datos, siempre estamos hablando que las personas trans, travestis y trans, sobre todo no superan los 40 años de vida. Y ese es un dato, y ese es un dato que es importante que las instituciones lo puedan mirar y lo puedan trabajar, y lo puedan trabajar. Digo, es una brecha que se tiene que empezar a achicar en un momento histórico para nosotros, en lo social y en lo cultural, porque fueron pasando cosas. Entonces las instituciones tienen que estar activas, funcionando en estos datos. No puede ser que en los 80 tengamos el mismo dato que ahora que estamos en el 2021. Digo, algo pasa en el medio que no pasa. Y yo que tengo la posibilidad por ahí, ustedes me invitan, o a veces me invitan a mis igrejas, hay una posibilidad de una entrevista, yo si tengo tiempo, siempre trato de acceder, porque creo que es importante visibilizar la lucha de nuestro colectivo. No es Grecia Villalba, yo hoy represento una bandera, me toca representar una bandera. Siempre digo, con 15 años de profesión y estoy dentro del sistema laboral, y superando la edad de las personas que se mueren por cuestiones de discriminación o violencia de género, en el caso de las personas trans, yo hoy estoy viva, tengo un trabajo, me estoy visibilizando, entonces creo que mi compromiso es ese. Y no dar clases, y no hablar, y no mostrarme, y no formar parte de la agenda. Digo, de la agenda política, que no es poca cosa. Digo, la política que tiene que ver con las acciones y con poder transformar realidades, porque desde ese lugar miro la política, desde ese lugar siento la política, y desde ese lugar evalúo el modelo político que a mí me representa, y que creo que nos incluye políticamente a las personas del colectivo LGBT. Sí creo que es importante siempre revisar las instituciones y poder trabajar aquellas necesidades que todavía están esperando respuesta. Soy peronista porque soy peronista y porque creo en ese modelo político, y siempre digo que fue a partir de Néstor que empecé a creer más en la política, y a soñar más. Y desde ese lugar trato de hacer mi aporte. Diversidad transforma parte de esos sueños donde podemos abrazar a muchas personas de nuestro colectivo y decirles simplemente es posible, acá estamos, en lo que podemos aportamos. En educación nosotros tenemos tres espacios fines donde están estudiando y la mayoría son chicas trans porque el dato duro que teníamos en la matanza era es casi más del 90% de personas trans que no finalizaron sus estudios secundarios, compañeras que no están alfabetizadas o no tienen el primario terminado, entonces con ese dato algo hay que hacer. Entonces pudimos acordar con provincia, pudimos acordar también con compañeros de la CTA para decir, bueno, es importante que puedan estudiar. Y este año hay un curso en particular que ya está en segundo año. Así que vos imaginate que yo estoy soñando con esa entrega de diploma el año que viene. Después tenemos el área de salud. Empezaron a formarse compañeras trans en las diferentes problemáticas. Muchas, muchas problemáticas en cuanto a la salud con las personas trans. Pero el dato más duro es que no acceden a la consulta. No acceden simplemente a la consulta. Y es importante trabajar el territorio en este punto. Entonces hay compañeras trans que se empezaron a formar como operadoras en salud y lograron armar ese puente del territorio al espacio de salud. Y eso es lo que se está haciendo desde la organización hoy. Y en el área asistencial, bueno, ustedes saben que esto que pasó con la pandemia generó crisis en todo el mundo. Y en un colectivo que le cuesta generó más crisis. Y nosotros tenemos un espacio de comedores y espacios de merienda que están activos toda la semana y su referente es una persona trans en su comunidad, en su barrio. Y el equipo que tiene son personas del colectivo, son otras chicas trans, varones trans, chicas lesbianas, chicos gay. Pero la referente es una persona, es una chica trans. Cuando armamos esa área yo dije, sí, es importante que las personas trans empiecen a visibilizar en su comunidad y que el impacto sea positivo. ¿Por qué? Porque el dato duro de las personas travestis y trans hoy sigue siendo la prostitución. Digo, más del 90% el ingreso económico, más allá de los programas que puedan tener, sigue siendo ese trabajo. Y también hay muchos prejuicios con ese tema. Y que una persona trans pueda terminar el secundario, pueda ser referente en su barrio, y la comunidad la pueda ver positivamente, entonces empezamos de a poquito a transformar determinadas realidades. y cada persona trans se visibiliza positivamente. Y arriba, donde cuesta más, porque el prejuicio siempre está más arriba, porque es generacional, las niñeces cuando van a retirar sus meriendas son felices. y me tocó verlo y me tocó vivirlo. Entonces, y estamos trabajando todo el tiempo con eso, la entrega de bolsas de alimentos que desarrollo siempre nos incorpora un programa que se llama Red Arcoiris y retiramos la bolsa de ahí y armamos las bolsas para las compañeras y compañeras y les podemos entregar una bolsita todos los meses. Digo, el área asistencial es algo que es necesario, hoy es muy necesario y correrse del área asistencial implica pensar en educación y qué importante que puedan estudiar y qué importante que puedan acercarse al sistema de salud, qué importante que cuiden sus cuerpos porque es importante que tengan salud para poder lograr lo que necesitan lo que quieren. Pero a eso hay que trabajarlo, hay que acompañarlo porque sí tiene que ver con el vínculo, con el afecto, y con empatizar. Digo, ¿a qué profesional las espera? ¿Les espera? Digo, nosotras entendemos que la biología del cuerpo es la biología del cuerpo, entonces, si yo tengo que acceder a un control, obviamente a un ginecólogo no voy a ir. Digo, tengo que ir a un urólogo y el urólogo tiene que entender que soy una mujer trans, más allá de cómo me mire biológicamente, pero obviamente que yo me tengo que sentir cómoda y contenida a la hora de acceder a una consulta de ese tipo. El trato, y el trato que es importante para cualquier persona, digo, y para las personas que vienen lidiando con las cuestiones y de los prejuicios de los demás y cuesta más también. Entonces, cuando vos encontrás una médica y un médico que te supo comprender y que fue la consulta pero también fue la simpatía y fue la simpatía. No te digo afecto porque afecto si ama su profesión seguramente le pondrá amor, eso está genial, digo, pero encontrarnos con esas personas que son profesionales pero que son profesionales de acá, del corazón, del alma, en que puedo decir que bueno, que puedo ir, que bueno, que puedo consultar, que bueno, que puedo decir algo más de lo que me pasa. Ustedes pregúntenme porque yo puedo estar hablando toda la tarde. Nada por decir eso que quien quiera animarse a abrir el micrófono y hacer una pregunta o si quieren ir dejándola por chat están más que habilidades. Yo te quería preguntar también justo me diste el pie con esto que me decías de tu organización que cosas de la docencia llevaste también a la pata territorial y qué fue lo que te llevó a involucrarte políticamente en un primer momento. Y porque, mirá, yo creo que para mí la política es todo. Porque vivimos en un sistema político y es el debate que muchas veces damos en en mi caso particular con mis alumnos. Digo, a mí es importante que sepamos qué es la política y que hacemos políticas todo el tiempo. Independientemente de la ideología política que yo sienta que me pueda representar. ¿No? Pero, si no existiera la política no habría transformaciones. Y en un sistema democrático que nos permita elegir y qué importante es poder hablar de política. ¿No? Y qué importante es poder involucrarse políticamente, qué importante es poder militar un modelo político que sentimos que nos representa. Pero para lograr esa construcción tenemos que hablar de política. Tenemos que saber que tenemos un Estado, que tenemos instituciones, que votamos, que hay personas que nos representan, que hay, que le estamos dando el poder a partir del voto. y un poder que lo podemos dar a partir de los 16 años. Si bien no es obligatorio, pero lo puedo hacer. ¿No? Política es poder cuidar tu escuela, política es sacar un boleto y recordar que para sacar ese boleto pasó lo de la noche de los lápices en su momento, digo, en una historia muy gris y muy difícil de nuestra Argentina. Política es recordar, es tener memoria y es poder aportar en un presente. Es la convicción del hacer. Para mí la política tiene que ver con las acciones. Entonces desde este lugar yo me involucro y desde este lugar acciono, digo, y la herramienta más poderosa va a ser siempre el conocimiento. Y el conocimiento es la escuela. El conocimiento son los contenidos pero es la reflexión. Digo, porque trasciende los contenidos, es transversal. Digo, no siempre dos más dos es cuatro. No siempre tengo que poder hacer esa cuenta porque pasan otras cosas también. Digo, entonces, correr la mirada de cuestiones como más concreta y poderlo mirar desde una cuestión más subjetiva y bueno, sí, está genial. Está genial que reflexionemos juntes de la política y está genial que podamos mirar un sistema, todo un sistema. Es importante que podamos mirar nuestra patria. Es importante que podamos recordar lo que logramos a partir de personas que lucharon y que muchas veces perdieron su vida en esas luchas. Es el reconocimiento, es proponer, es la crítica y es la autocrítica para poder mejorar y la crítica para poder hacer. Entonces, sí, sí, me interpela mucho la política y creo que lo voy a hacer siempre, lo voy a hacer siempre, donde esté, donde me toque, hoy me toca la escuela, hoy me toca estar militando más activamente en una organización o estar dentro de las instituciones y ahí es donde tenemos que poder empujar para que esas acciones empiecen a impactar en aquellas necesidades que son muy importantes y que no tiene que ser para mañana, que tiene que ser para hoy. Y te quería preguntar ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene el Estado en torno a a las problemáticas de género y diversidad en este momento? Yo creo que... Que tenemos un ministerio de las mujeres, que tenemos una ley de cupo laboral travesti trans, que tenemos un montón de conquistas sociales súper importantes para la comunidad diversa, ¿cuáles crees que son los desafíos en los que todavía falta mucho trabajo ver impactada... Esas instituciones tienen que estar... Tienen que impactar positivamente en las comunidades. Eso creo. Creo que los ministerios tienen que abrir las puertas y generar muchas acciones de programas, articular con... Digo, hay que articular con educación. Digo, la escuela tiene que poder abrir las puertas para que se pueda articular. ¿Por qué? Porque hay que poder desconstruir. Digo, no se puede construir perspectiva de género si no logramos desconstruir algo. Y ese algo es el machismo, porque lo sigue siendo. Y si se crean leyes específicas como la ley del cupo laboral trans, entendamos que es para ahora. Busquemos la manera de que eso impacte ahora. Y miremos el campo, y el campo ¿cuál es? Una persona trans que no terminó su estudio primario, que no terminó su secundario, que no sabe leer y escribir, todavía hay muchas chicas que no, que están con problemáticas de salud, pero esa persona tiene derecho a estar dentro del sistema laboral. Bueno, hay que permitirle trabajar, pero también hay que permitirle que se desarrollen las tareas, ¿no? En las ocupaciones que puedan realizar, y que se contemple la formación. Y la formación es estudiar. Y la formación es que se desarrollen en el oficio que tengan, porque, obviamente, a todos nos gusta trabajar de lo que sentimos o nos gustaría hacer. Digo, si bien el trabajo es importante en todas las áreas, pero si yo entro de limpieza o de ordenanza en un hospital, y si puedo soñar que puedo ser una enfermera o una médica, y tengo que buscar, y tengo que dar esa pelea. Digo, no, y el trabajo me tiene que poder acompañar para lograr ese objetivo. entonces ahí estamos reparando ahí estamos reparando lo que históricamente no ha sucedido con nuestro colectivo. Y eso me parece, me parece que hay que ser funcional y acompañar este modelo político que es maravilloso. El modelo político que tenemos y que volvemos a tener hoy, y esto es una opinión más mía, personal, es un modelo político que sí nos representa tanto a las mujeres y a las diversidades, y creo que el camino es trabajarlo mucho para achicar las desigualdades de género. No sé si algún compañero o una compañera o compañeres tiene alguna pregunta para hacer. Están todos tímides. Parece que sí. O yo hablo mucho y no dejé hablar a nadie, me parece. Yo puedo sumar ahí una preguntita, si les parece. Me quedé pensando en varias cosas de todo lo que vas contando, me parece así maravilloso, también, bueno, para eso sirve, este tipo de cosas. Digo, arrancaste hablando de los prejuicios y digo, bueno, y en eso tu trayectoria de vida claramente es como estar encarando esos prejuicios y rompiendo, 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 todo el tiempo como bancándola y entonces tengo dos cosas para, una es una pregunta que tiene que ver con cómo afrontar eso de los prejuicios en la escuela porque me imagino que eso que con los chicos por ahí es más sencillo, con los chicos, con las chicas, con chicas, digo, será más sencillo en esto generacional que vos decías, pero después esos estudiantes van a su casa y tal vez en la casa le dicen, pero cómo, o sea, no sé, como, qué te dijeron, no digo, pasa mucho con la ESI, que se resiste mucho no tanto por quienes estudian sino más por sus familias, a veces por la institución que los rodea, por un montón de esas cosas, y ahí, como tengo una pregunta, y después la segunda me maravilló esa escena de tu tío llevándote del ramo de flores a la recibida, y entonces ahí me quedo pensando también en quiénes fueron como tu red de contención, porque digo, en eso de afrontar los prejuicios me imagino que lo más importante es tener también una red afectiva, que a veces es la familia, pero a veces no, a veces es otra red, y nada, esas dos cosas, por un lado, como, cuál fue esa red que te contuvo, y por ahí cómo se construyen esas redes, que creo que, bueno, hablas ahí de tu organización, que están construyendo y demás, y la otra es, digo, cómo tensar esos prejuicios que tal vez vos, en esa relación pedagógica con estudiantes, la podés ir rápidamente evanando, pero que después por ahí en la casa o en otras instituciones te la cortan, viste, no sé cómo decirlo, pero digo, como que se tensa por otros lugares, esas dos cosas me interesan saber. Claro, yo siempre digo que lo que me pasó a mí con las escuelas en general, con mis alumnos siempre fue muy positivo, la verdad que nunca, en 15 años nunca pasé un mal momento, por así decirlo, o alguna incomodidad, la verdad que no, y si ellos trasladan o comentan en sus familias, nunca me pasó que una mamá o un papá se acerque como para preguntar o cuestionar o a la escuela, o la verdad que no, nunca ha pasado hasta ahora. No sé, no sé por qué o qué tendrá que ver, pero tengo tan naturalizado mi género, mi identidad de género, que la verdad que cuando entro a la escuela entro a hacer mi trabajo, un trabajo que me gusta y un trabajo que me costó muchísimo, cuando yo digo me costó mucho el haberme recibido, porque bueno, yo vengo de una familia primero bastante conservada, yo soy santiagueña, me crié en Santiago del Estero, me vine con 15 años a Buenos Aires, a mí me crió mis abuelos, así que vos imaginate que más conservador no podría haber sido, pero creo que ahí mi abuela, que es mi mamá, de alguna manera sabía comprender lo que me pasaba y a su manera y a su forma buscaba y se preocupaba y pensaba que iba a pasar conmigo, porque ese era siempre su, buscaba siempre charlar sobre ese tema, hasta que un día me dijo, bueno, mira, vos, nosotros, nosotros, me dice, me acuerdo que me dijo, estábamos pensando con tu papá, mi abuelo, qué va a pasar con vos cuando nosotros no estemos, cuando nosotros no estemos en esta vida, cuando no moramos, cuando no vayamos, y qué va a pasar con vos, porque esta casa no, esta casa, como no sos hija y soy nieta, entonces, obviamente dice, me acuerdo que me dijo, tus tíos pueden, pueden reclamar o pueden quedarse, entonces, y vos tenés que estudiar, y en Santiago no había posibilidades de estudiar porque era una zona rural, había que viajar mucho y no había, económicamente la verdad no se podía, y mi mamá biológica que sí vivía acá en Buenos Aires, entonces me dijo, bueno, tu mamá que te pueda tener para estudiar, mi abuela solamente quería que yo haga el secundario, ella me decía, terminando el secundario, cuando vos vengas acá te vamos a buscar trabajo, pero no era lo mismo buscar un trabajo sin un título que con un título, entonces me dice, tenés que estudiar, entonces yo me vine a Buenos Aires y empecé a estudiar, entonces vacaciones de invierno, vacaciones de verano, yo me volví a mi provincia y estaba con ellos, y en el último año del secundario cuando yo me recibí, yo acá vivía con mi mamá y mi padrastro, al lado de mi casa vivía un primo hermano de mi mamá, un tío, un tío que era un amor de persona, mi tío, y siempre charlábamos y me acuerdo que hice el bolso para volverme a Santiago y me dijo, vení para acá que tenemos que hablar y me dice, ¿por qué te vas? Y porque ya terminé el secundario y me vuelvo a casa y entonces mi tío me dijo, no, no, pero ¿cómo te vas a ir? Vos lo más importante ya lo hiciste, me dijo, que es terminar el secundario porque es la parte más difícil, me dice, esa es la parte más difícil, ahora viene tu verdadero desafío y qué es que vos estudies lo que a vos te gustaría, lo que a vos te daría placer, porque me imagino que algún sueño debes tener, entonces ¿por qué te vas a ir? ¿Qué vas a ir a hacer en Santiago? me dijo mi tío, ¿vas a ir a a riar cabras? me dijo, no, ahora te toca hacer lo más importante que es luchar por una profesión, por una carrera y eso fue lo que impactó en mí, entonces ese bolso que armé lo desarmé y dije, bueno, me tengo que quedar y tengo que, y que era lo que a mí me gustaba, la docencia, siempre me atraía muchísimo, pero solamente la pensaba, no, la verdad que para mí ser docente era imposible, era algo que no iba a pasar, que no lo iba a lograr por mis miedos básicamente, no sé si por mi capacidad porque tampoco sabía qué capacidad tenía, no sé si me explico, no sé cómo medir mi capacidad, no, no había una medición de mi capacidad, sí sé que había tratado de hacer lo mejor que pude en el secundario, que fui mi responsable haciéndolo y que dentro de esos 100 sabores lo había logrado, y pensarme en una profesión y era complejo porque el laburo no iba a tener porque obviamente que si las veces que presenté un currículo aunque fueron pocas veces cuando me veía y me decían no, entonces sí, no me iban a tomar a trabajar por mi aspecto, digamos, era un varón que parecía una mujer y ese era el tema, y lo intenté y empecé a estudiar, digo, desde no tener un peso y agarrar la bicicleta de Rafael Castillo a Morón porque yo terminé, el profesorado lo estudié, lo terminé en Morón, entonces lo hacía igual, me iba igual y y pude dar esa pelea, jamás se me hubiese ocurrido el 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 tema de la prostitución, nunca se me cruzó por la cabeza tampoco y si bien había había pasado por situaciones muy difíciles, yo entendía que mi desafío era ese y y de dónde sacaba la fuerza y cómo lo hacía y lo hacía entre lágrimas muchas veces y muchas veces entre alegrías y muchas veces condicionada porque bueno, en el lugar donde estaba no era mi casa, era la casa de mi mamá y su pareja y y nunca es lo mismo tener tu espacio que es un espacio compartido y bueno creo que mi familia a su manera me supo acompañar eso creo y pero nunca nunca se hablaba de mi de mi de mi identidad de género no, no, nunca no era un tema para hablarlo viste, no era un tema para comentarlo entonces se daba por hecho y nada más entonces cuando hice mi cambio de identidad de género me acuerdo que tuve que viajar a Santiago del Estero y encima mi acta estaba a medio del monte 15 kilómetros del monte y me acuerdo que llegué a allá hay jueces de paz jueces o juezas de paz que creo que acá no y me acuerdo que llegué y la jueza de paz estaba sacando leche a las cabras en un corral yo golpeé las manos y me recibió y le dije que yo venía a hacer el trámite de identidad de género y ella no entendía una goma y si ¿qué quiere? ¿qué es esta? habrás dicho entonces nada y le explico y no entendía entonces me dice ¿qué año naciste? entonces me busca yo nací en el 77 me busca me dice ¡ah! ahora entendí me dijo vos sos varón pero ahora sos una mujer pues no sé si lo querés pensar de esa manera le dije de sí tengo que hacerlo tengo que trasladar al acto de nacimiento y me dijo bueno me acuerdo que llamó por teléfono no sé a quién del registro de Santiago Capitán y me dijo bueno lo vamos a hacer tengo que llevar el libro a Santiago Capitán así que lo hacemos mañana así que hice el trámite tuve el acta de nacimiento y me acuerdo que la miré a mi mamá cuando llegué a casa y le dije mira mamá yo hoy nací de nuevo y mi mamá me miró y como diciendo bueno no sé pero así todo por eso digo que mi familia creo que a su manera supo acompañarme digamos dentro de los prejuicios que tenían o que tienen tal vez hoy no lo sé pero me pude despejar de eso yo logré despojarme de eso de la mirada y del prejuicio ajeno porque también tuve que hacer ese también lo tuve que meditar y lo tuve que pensar dije porque yo me voy a hacer cargo de los prejuicios de los demás si con los míos tengo suficiente entonces empecé a poner la mirada de mis propios prejuicios que seguramente hasta ahora debo tener digo porque mamamos tanto el machismo que si seguimos revisando siempre algo va a salir pero hay que revisar y hay que poder mirar para poderlo desconstruir creo que te contesté las dos me parece ¿no? si de sobra si gracias bueno no sé si alguien más por ahí quiere participar con alguna pregunta si no ya vamos a ir librando a Grecia parece que no bueno Grecia fue hermoso escucharte escuchar todo tu relato y sobre todo tu experiencia docente y destaco la importancia que es tener referentes diversos dentro de un espacio tan transformador como es la escuela para todas las niñeces y juventudes destaco también tu laburo territorial es impresionante lo que estás haciendo con la organización y bueno y celebro que estés integrando la lista del consejo allá en la matanza así que bueno mucha suerte con eso con tu proyecto político y bueno si nadie más quiere participar ya vamos despidiendo están dejando unos mensajitos en el chat también bueno 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 abrazo 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 para todas todos y todes muchísimas gracias a usted por la invitación gracias a vos por participar gracias y y y y y y y y y